Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo una petición que una de ustedes me hizo en alguno de mis videos. La verdad es que no recuerdo en qué video fue, por lo tanto no le puedo dar el crédito a la chica que me pidió este video. Lo que pasa es que siempre me están llegando muchísimos comentarios, tanto de videos pasados como de los últimos videos entonces se van como perdiendo, pero un día de estos me voy a poner a responder los comentarios, ¿ok? Sin embargo leí tu comentario y me pidieron que hiciera una comparación entre el perfume Viva la Vita y el perfume Sensus Voyage, así que por aquí los tengo ya listísimos para esta reseña rapidísima. Y bueno chicas, quiero decirles que esta mañana me atomicé en esta mano Sensus Voyage y en esta otra me puse Viva la Vita. Ya han pasado un par de horas, ahorita son las 5 de la tarde. Estuve haciendo la comparativa en cuanto a tiempos, durabilidad y todo lo que ustedes ya saben, pero bueno. Vamos a hablar un poquito acerca de ambos perfumes y quiero decirles que los dos son súper súper florales. Son muy parecidos, iguales, aunque no son iguales. Básicamente comparten dos de sus notas, pero aquí hay algo muy interesante que quiero comentarles, porque Sensus Voyage tiene entre sus notas manzana roja en su nota de salida y Viva la Vita. Creo que tiene una nota cítrica que no recuerdo cuál es, pero lo raro es que el que siento con un toque cítrico es Voyage. Y pues bueno, el día de hoy me los atomicé por ahí de las 9 de la mañana, entonces han pasado bastantes horas y quiero decirles que en mi piel tienen exactamente la misma duración. Hace como una hora sentía un poco más potente Voyage, pero ahorita ya los siento completamente empatados. Creo que se van a ir al mismo tiempo, pero vamos a analizar, vamos a checar cuáles son los acordes principales y las notas para poder explicarles cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Y bueno chicos, básicamente Voyage tiene entre sus acordes principales afrutado, amaderado, atalcado, dulce, cálido, especiado y fresco. Y Viva la Vita es floral, cítrico, afrutado, atalcado, floral amarillo, verde, fresco, amaderado, rosas y fresco especiado. Como pueden ver, los acordes que comparten es afrutado, amaderado, atalcado y fresco. Y sí, quiero confirmarles que los dos son muy frutales, sin embargo, en Voyage sí destaca la única nota de fruta que tiene, que es la manzana roja. Y en Viva la Vita no destaca tanto la fruta, más bien destacan más las rosas, pero es raro de explicar porque los dos son florales en el mismo nivel. Y bueno, Viva la Vita no es dulce, Voyage sí es dulce, sin embargo, no se lo siento tanto. Se siente un toquecito nada más por la manzana, pero del 1 al 10 es un 1, o sea, casi nada. Voyage es cálido, especiado, mientras que Viva la Vita no. Viva la Vita es floral amarillo, Voyage no. Es verde, Voyage no. Y también tiene rosas y es fresco especiado, cosa que Voyage tampoco. Y ahí sí súper confirmó que tiene rosas porque es la nota que más destaca. Y bueno, ahora hablando de las notas, en cuanto a Voyage, tiene como nota de salida la manzana roja, como ya se los había dicho. De corazón tiene mimosa y de base tiene sándalo. Mientras que Viva la Vita, en sus notas de salida tiene manzana verde, la cual yo no le siento, tiene toronja y tiene mandarina. En sus notas de corazón tiene magnolia, mimosa y rosa. Y en sus notas de base tiene sándalo, cachemira y vainilla. Y como pueden ver, son muy muy parecidas. En sus notas de corazón ambas tienen mimosa y en sus notas de fondo ambas tienen sándalo, pero en sus notas de salida ahí es la diferencia. Mientras que Voyage tiene manzana roja, Viva la Vita tiene manzana verde. Obviamente en el perfume de Viva la Vita nos están mencionando muchas más notas, pero de verdad que son demasiado parecidas. Yo quiero decirles que del 1 al 10... son parecidas en un 9, de verdad. Es que es muy raro porque cuando yo huelo Viva la Vita, enseguida me llegan las rosas a la mente, pero al oler Voyage, se me viene Viva la Vita a la mente y Voyage no tiene rosas. No comparten esa nota. Entonces yo siento que es la mimosa la que se hace tan tan presente porque ambas son súper florales. Y hablando de lo cítrico, como pueden ver, Viva la Vita lleva dos notas cítricas que son toronja rosada y mandarina. Tiene un toque cítrico y Voyage tiene un toque acidito más bien. Sí, eso es. Acidito, ácido, agrio, no sé cómo describirles. Y Viva la Vita es cítricón, pero cítricón leve. O sea, me gusta mucho más Voyage. Y eso que ustedes saben que a mí me encantan los perfumes con rosas, de verdad me fascinan, es uno de mis favoritos. Pero en esta ocasión debo de decirles que yo me quedo con Voyage. Y a pesar de que solamente nos están informando de tres notas, creo que es un perfume súper delicioso. Aunque algo que no me gusta es que el precio ha subido demasiado. Pero bueno, igual si ustedes eran súper fans del perfume Viva la Vita y ya no han podido conseguirlo, pues definitivamente si quieren algo parecido, un casi casi dupe, me atrevo a decir, pues pídanse Sensus Voyage. De verdad que es exageradamente el parecido y definitivamente a mí me gusta mucho más. En cuanto a duración, ya les dije, me duran aproximadamente lo mismo. Y bueno, hablando de Viva la Vita, que es el perfume en el cual nos están presentando muchas más notas. Dice que también tiene magnolia, mimosa y rosa en sus notas de corazón. Les digo que la rosa se nota exageradamente al igual que la mimosa. Y en sus notas de base, el sándalo y la cachemira están muy presentes, no así la vainilla. Definitivamente este perfume, chicas, yo no lo siento absolutamente nada avainillado. Para mí es un perfume 100% floral y ambos pertenecen a la familia olfativa floral frutal, totalmente de acuerdo. Más floral que frutal para mí. Y Viva la Vita fue lanzada en el año 2016, mientras que Sensus Voyage fue lanzada en el año 2021. Viva la Vita ya está descontinuada y Sensus Voyage la van a poder encontrar todavía, aunque a un precio bastante inflado, diría yo. Pero si eres súper fan de Viva la Vita o te quedaste con ganas de percibirla, definitivamente es un gran acierto que compres Sensus Voyage porque es muy, muy parecida. Y bueno, otra cosa que se me andaba pasando mencionarles, que bueno, ahorita lo voy a atomizar al aire porque ya lo hice en mis manos. Viva la Vita es bastante alcoholosa. Bueno, lo voy a atomizar en mis manos otra vez. Súper alcoholosa. Mientras que Sensus Voyage... También. No, Sensus Voyage no es tan alcoholosa. Viva la Vita es alcoholosa del 1 al 10. En un 4 a su salida. Y Sensus Voyage en un 2. El alcohol se va luego, luego, se esfuma. Y de entrada, lo que van a poder percibir así luego, luego, es la mimosa. De hecho, en la mañana le dije a mi esposo, a ver, necesito tu ayuda. Y le digo, huele esto. Y ya, lo percibió. Y me dice, ok. Y le digo, ahora huele esto. Y me dice, es la misma. Y yo, no, no es la misma. Y me dice, pues se parecen muchísimo. Y ya le dije cuáles eran las diferencias. Y me dice, tienes razón. Dice, sí, la manzana está muy presente. La manzana roja en Sensus Voyage. Y en Viva la Vita, la verdad es que la manzana yo no se la percibo. Para mí es totalmente rosas y mimosa. Y bueno, chicas, pues esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que ustedes y yo tenemos una cita el día de mañana. Muchas gracias por ver. Bye.